ha habido una persona que ha estado baneada expulsada del fucking colegio de nuestro círculo de nuestro círculo de amigos del cole de Jalfonso Jackson así es amigo Floki 100% pues si amigos Floki se ha ido del maldito server ¿vale? yo te digo, yo lo hubiese baneado antes pero porque es que es una persona que no se da cuenta cuando están las cosas muy tirantes no se da cuenta bro ayer cuando hizo lo de los cadoncillos a ver, se lo dije yo de hecho que lo hiciese pero la lió porque yo pensaba que iba a hacer algo rollo, que iba a entrar y se iba a sentar ahí en gallumbos, no que iba a entrar en medio de la clase a gritar silbando ahí haciendo mil movidas ¿vale? entonces se ha ido para afuera porque si que es verdad que la ha liado la verdad, la ha liado entonces entonces luego ya cuando lo querían arrestar por haberla liado un poco tal no sé qué yo hubiese dicho venga sí arrestarme, meterme las multas que queráis y ya pero encima luego se revolvió delante mío que yo lo vi que me comáis la polla que no sé qué ya dije hostia hermano es que encima que la han liado te pones así evidentemente pues no hay chance de poder valorar otra solución ¿entiendes? porque cuando te pones así cuando la has liado de verdad ahí tienes que relajar tú porque si no te vas para afuera y es totalmente normal yo no no le digo a los admins que la hayan cagado ni nada por el estilo de hecho me parece que han tomado una decisión correcta me parece me sabe mal por Floki pero sí que es cierto de que tiraba demasiado es perma es perma es perma si está perma baneado no es perma no es perma ban de como dicen es que yo no entiendo por qué la gente dice perma ban de 5 días ¿verdad que sí? ¿por qué dices perma ban de 5 días? la rabia no es un perma ban es ban de 5 días no un perma ban de 5 días ¿qué es eso de perma ban de 5 días? no existe eso no tiene sentido si es un perma ban es permanentemente baneado ¿entiendes? algo que es perma es para toda la vida bueno en nuestro caso siempre es para toda la vida porque yo siempre tengo por favor si quieres que te meta un esperma ban ya que callas de esperma ban y vienen bueno básicamente se ha ido para afuera ¿vale? porque la ha liado y no tiene límites y yo la verdad no es por me gustaría que no se hubiese ido la verdad pero se ha ido porque es que ha desbordado el vaso por mucho además o sea y me parece razonable la decisión que han tomado los admins tío porque me estaba sentando hasta mal a mí ayer cuando estaba yo en el lado de su lado me estaba sentando mal a mí y yo estaba así sin decir absolutamente nada sin decir nada yo ayer cuando le preguntamos ¿qué pasó? y se ponía a insultar a los guardias dije yo uy se le está yendo y yo bro yo si ustedes ven la repetición yo lo calmaba yo le decía Floki cálmese ya está yo también yo también yo también lo intenté calmar como 30 veces y él decía que no que no que no es que son bueno sí sí se le fue la flapa vamos total da igual listo está afuera ya cambiando de tema nos han dicho nos han comentado ¿vale? varias cositas que no hagamos roles en plan sexuales porque claro es que el maldito fue culpa de calamardo en verdad no fue culpa nuestra pero claro no se puede hacer rollo lo de hacerse la yapa pues que no lo hagamos más ¿vale? que no lo hagamos más porque sí que es verdad que es medio raro la verdad a ver es que es un colegio bro claro es medio raro eso yo la verdad que lo entiendo y la banca 100% la decisión que me han dicho que no hagamos más eso ni roles en los cuales estamos ¿sabes lo que te quiero decir? eso ya ya pero bueno ya está solo eso que lo encuentro normal la verdad porque es que a veces nos pasábamos tío pero yo no tanto el que más se pasaba es el fucking calamardo tío el hijo de perro pero sí tiene sentido yo lo de la yapa lo hice dos veces y una fue ahí a ver bueno es verdad que una la hice en medio del patio de todo el colegio pero a Charlotte la querían banear no creo que la querían banear porque a Charlotte literal no hace absolutamente nada mal o sea según me enteré que la habían reportado la verdad ¿por qué? no sé que no es que no no me enteré por nada bueno a mí me reportan a mí me reportan cada día siete veces hermano o sea no pasa nada hermano lo que pasa es que la peña es muy cristal también tío y los admins entienden el rol que llevamos y entienden también que tiene un strike ah le pusieron un strike pero ¿por qué le pusieron un strike? ¿por qué fue? ¿por qué fue? por según ofender en el discord eso ya no me he enterado la verdad eso ya no me he enterado ah por algo de discord yo la verdad que no me no me he enterado de eso la verdad sinceramente amigos yo el discord lo miro solo para la noticia para ver qué han puesto y poco más la verdad no voy a mentir chicos pero algo del discord bueno está bien yo ahí no me meto si han tomado esa decisión los admins pues será correcta me imagino pero ya os digo que yo soy muy tranquilito pero lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces que la lío pero tampoco es que vaya ahí liándola todo el rato ¿sabes? yo qué sé tío en fin ya sabéis cómo soy tampoco me gusta que la peña se sienta mal pero pero lo que me gusta es hacer rabiar a los a los o sea la rabia sí me gusta sacarla de la gente pero que se sientan mal no los sabotearon cabrón venga va let's go amigos f*** bueno chau